Este martes se reunieron los miembros de la Vicaría de la Nueva Evangelización y miembros de la Vicaría Pastoral. Las dos vicarías son presididas por su excelencia reverendísima Monseñor Jorge Solorzano Pérez. En la reunión se trataron aspectos importantes en lo que va de la Vicaría de la Nueva Evangelización. Se tocaron puntos como por ejemplo la formación de la Casa Misión. El presbítero Manuel Antonio Jiménez Ramos en breve nos explica parte de lo que se vivió durante la reunión de los miembros de la Vicaría de la Nueva Evangelización. Por su excelencia reverendísima Monseñor Jorge Solorzano Pérez y coordinada la Vicaría de la Nueva Evangelización por el Padre Julio Morales, párroco de la Parroquia Santa Ana en Moyo Galpa, Isla de Ometepe. Y la Vicaría de Pastoral por el Padre Mario Jarquín Párroco de la Parroquia San Pedro Endiría. En esta reunión se han tratado aspectos muy importantes en lo que va de la Vicaría de la Nueva Evangelización como por ejemplo puntos como la formación para las Casas Misión después de la misión. Es decir, hay un tiempo de trabajo a lo largo de la misión y luego cómo se van a ir a preparar estas personas luego de haber recibido el mensaje de la Nueva Evangelización. También cómo preparar a nuestros laicos que van a impartir el retiro de la Nueva Evangelización y se han abordado algunos puntos muy interesantes en el que hacer de la misión acá en la diócesis de Granada. A continuación veremos las palabras de Mari Carmen Cabrera, misionera de la Cruz de la Ciudad de México. Desde septiembre colaboramos aquí en la diócesis de Granada en un nuevo equipo de pastoral de seguimiento que forma parte de la Vicaría de la Nueva Evangelización. Desde hace varios años la diócesis viene desde atrás pero últimamente sobre todo en un esfuerzo muy fuerte por promover la Nueva Evangelización y que la Nueva Evangelización se concrete a través del plan pastoral diócesano. Ya son varios años haciendo la misión diócesana con todo un esfuerzo de preparación, de compromiso de sacerdotes, de laicos. Se ha logrado mucho y lo que el equipo de pastoral de seguimiento quiere hacer es el poder lograr que el fruto de la misión diócesana pueda perseverar a lo largo del tiempo. A lo que vamos es a cada vez poder reorganizar mejor las parroquias de la diócesis para que puedan concretar el plan pastoral diócesano. Con cámara de Víctor Obando les informó Guadalupe Urbina Miranda.